Buenas noches familia bienvenidos al canal hoy vamos a ver la segunda parte de rusos reaccionan en la vida real dentro de un supermercado mexicano estábamos haciendo comparaciones entre supermercados rusos mexicanos y yo os doy el punto de vista español la verdad que el vídeo estaba bastante guay así que vamos con la segunda parte un vídeo bastante largo y espero que os guste un montón recuerda que te puedes suscribir dejar tu me gusta tu recomendación lo que quieras vale tenemos aquí a a el personaje en cuestión bastante emocionado con los aguacates que creo que es un precio muy muy barato más de lo que se espera vamos a ver qué comenta y 9 pesos mexicanos es muy muy barato muy barato en rusia tenemos el precio de 250 por un kilo pues aquí es todavía más caro aquí el aguacate un artículo de lujo yo quería hablar sobre las frutas exóticas en otro vídeo pero no puedo no decir sobre tuna como yo sé tuna es la fruta de cactus nopal para nosotros es muy muy exótico este tipo de frutas no se puede encontrar en rusia yo no puedo ni imaginar su sabor amigos y por fin es muy parecido eso como vista y aquí hay una cosa muy parecida que se llama chumbo que es de los higos chumbo que es muy muy parecido los pelas le quita las espinas y es muy muy conocido encontramos muy muy famoso nopal amigos no sé yo creo que es la cosa más exótica que encontramos aquí en rusia venden cactus pero para la casa para la decoración no para comer madre mía es la cosa más exótica que encuentro aquí hoy vimos los chiles en semillas vimos los chiles secos y encontramos los chiles frescos y se puede encontrar chile serrano dios pero son grandísimos chile cuaresmeno por primera vez veo este tipo de chile chile del árbol verde y chile habanero pero son grandísimos y encontramos el bote blanco esto me encanta se puede encontrar solo en verano en pocos kioscos pero tanto verdad todo el año es imposible y vamos a la parrilla con sal mantequilla y pimienta amigos en rusia crecen calabazas pero no usamos flor para cocinar aquí tampoco existe muchos de hecho es la primera vez que lo veo utilizar la flor de la calabaza para cocinar aquí nunca ni se me ha ocurrido eso para nosotros y ahora estamos en uno de ellos pero aquí famosas conchas mexicanas van de muertos amigos todo lo que hemos visto por los vídeos hambre no se puede hacer que existe este tamaño de helados como es y medio litros madre mía como y que sabores tienen wow increíbles de bailes de kit kat helado pulpa rindo wow el que casi lo que tenemos aquí en lo que también carlos este no también el de manén tampoco que me encantan y qué bueno estar luego estas latas para guardar algo en el refrigerador a ver qué pescado a ver qué pescado hay aquí yo creo que aquí me voy a sorprender poco porque compartimos muchísimo gusto en el tema de la carne el pescado no existe yo creo que se puede encontrar todo congelado en muy pocos sitios y carísimo carísimo y aquí hay pulpo calamar tan grande gambas camarones langostinos e igual si va a una pescadería en españa es igual tener lo mismo también hay muchas variedades diferentes pero estos boquerones no hay eso no lo he visto nunca y hay camarones secas y los camarones secos tampoco madre mía wow eso que quiero probar yo no se puede encontrar en rusia porque si existía en rusia valía muchísimo yo creo que por eso mismo que en españa no hay porque eso aquí en españa ese precio de camarones sería equivalente a unos 15 dólares y encima tenerlos secos y envasado al vacío o envasado como está ahí se dispararía los 18 19 nadie lo compraría sería algo muy caro vamos una caja y en mismo de chicharon como nosotros sabemos chicharon es la piel del cerdo y en ningún supermercado ni de nuestra ciudad ni en el supermercado más lujoso de rusia no se puede encontrar esto me encanta porque me recuerda ya la gente que me conozca sabrá me recuerda mucha la españa del año 90 esto se ponía muy típico de etapa tú te pedías la bebida en un bar o en un restaurante y de acompañante te daban por cortesía un platito muy pequeño con 45 trocitos de chicharrón y es hiper mega típico cosa muy exótica muy muy exótica variedad de jugos dios hemos visto solo agua de sabor pero no sabía que hay tantos humos jugo dios con naranja jugo de napal yo no vi en ningún vídeo que existe este jugo en méxico primero que lo vea imaginar su sabor por eso yo creo que lo vamos a probar muy pronto wow ya está súper rico encontramos mole amigos yo sé solo que es una salsa no es picante es salsa de algo con chocolate y se puede comer con pollo por ejemplo o con diferentes platos todavía no hemos probado pero yo no quiero comprar de momento yo quiero probar en un puesto o en un restaurante mexicano y luego prepararlo en casa y hambre mirad que variedad de los moles hay más bueno no sé qué le pasaba a la hueca la verdad que ahora se ve bien por fin ya está arreglado así que vamos a continuar de 20 variedades de mole madre mía guau y otro más tipo cómo se puede comer chile en méxico en latas amigos increíble hay chile chipotle todo esto vamos a poner en serio todo eso que estamos viendo a chile como salsa creo que picado adobado que te metan ahí con un saco de nacho el paraíso 10 que hambre madre mía amigos un mundo de y encontramos quien domina la salsa domina la cocina es como souvenir mexicano si amigos hay valentina para mariscos valentina clásica que hemos probado valentina negra que todavía no hemos probado hay muchísimas salsas yo pensaba que cuando llegamos a méxico vamos a probar diferentes salsas pero no imaginaba que tenemos una locura hay un montón amigos veo que hay gran variedad de tamaño de tajín y también hemos probado tajín clásico y aquí hay una pequeña bote porque es tajín habanero hasta que esto no lo he visto nunca también encontramos guacamole que ya está preparado wow esto tampoco existe en rusia guacamole diferencia que no pica pica muy gallo pica dos dos eso es salsa de guacamole para servir y ya está mezcla de miel con sabor chile este no podría imaginar miel con sabor chile guau sólo se puede encontrar en méxico yo creo miel picante el tamal que hemos probado una vez me va a explotar la cabeza pero aquí hay más variedades esta cosa una tortilla encontrar en rusia amigos o las tortillas de harina si tenemos pero dos variedades pero de maíz nunca encuentras en rusia aquí es muy caro me encantan pero es muy caro es mi mundo yo creo porque yo quiero comprar este luego voy a comprar una salsa mexicana voy a comprar carne y voy a preparar muy 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 buenos amigos hasta que se puede encontrar tortillas tostadas de maíz blanco bueno amigos increíble increíble variedad todo topos todo topos para chilequiles para chilequiles amigos especiales todo topos para preparar este plato un mundo un mundo exótico madre mía encuentro tortillas auténticas tortillas de maíz azul con habanero tortillas de chía y curcuma tortillas de maíz ni chamalizado y no y no pal sabores mexicanos de origen y además baja en calorías ustedes saben qué es esto yo nunca vi en mi vida aquí puedes encontrar las tortillas frescas estas son sopes y aquí puedes abrir esta cajita madre mía amigos cuantas tortillas muy frescas wow amigos y además una cosa muy muy buena que aquí mismo puedes comprar tortillas frijoles salsa de diferentes chiles todo para prepararlo aquí mismo taquitos y comer aquí mismo que cómodo madre mía encuentro mi amor amigos flor de jamaica es mi bebida favorito de méxico a mí me gusta muchísimo su sabor y aquí se puede comprar por 79 pesos no sé para cuántos litros pero yo creo que para muchos litros mucho un mundo de frijoles amigos me encantan yo conozco los moteados los negros los que están abajo y vamos a ver cuál más hay frijoles blancos frijoles grandes frijoles pequeños frijoles en lata frijoles casi preparados líquidos wow esto todo esto es un mundo todo eso son frijoles aquí hay cuatro o cinco marcas no hay más existen diferentes tipos de aceite por ejemplo más popular es aceite de girasol algunas variedades de aceite de oliva también tenemos pero aceite de aguacate y además hay muchas 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 variedades de aceite de aguacate es increíble amigos tenéis los mismos aceite de oliva que aquí o sea todas estas marcas que estáis viendo aquí si yo veo un supermercado menos la de abajo que tiene el papel rosa en la boquilla todas las demás y el aceite de coco este que estáis viendo aquí también este no no tenemos en rusia amigos siento de puro de maíz eso no lo tenemos aquí puede ser que también es aceite guau mira aguacate coco sabor mantequilla que variedad y este es mi mundo en rusia también tenemos dulces y también tenemos mucha variedad de los dulces pero aquí las marcas y los sabores totalmente diferentes lo que tenemos en rusia totalmente diferentes la verdad que los supermercados son muy parecidos tanto los mexicanos como los españoles tanto ya te digo el aceite de oliva el frijol el tema dulce la fruta es mucho más barata y aquí es mucho más cara incluso voy a contar una cosa la fruta y la verdura es tan absurdo aquí que se produce aquí y se vende fuera y nosotros compramos las frutas de otros países para exportarla aquí la mayoría de fruta que nos comemos no son de aquí y somos países países productores pero no nos comemos la fruta que producimos nos comemos la de fuera es increíble pero vaya me encanta os tengo que enseñar un día un supermercado vais a alucinar es muy parecido pero muchas marcas no veo aquí veo mucha más variedad de la cuenta de lo que tenemos aquí a lo mejor si aquí hay cinco tipos de frijoles ahí hay como 19 lo del aceite de mantequilla todo eso no está y me parece una pasada